Bueno, en el marco del plan Choque, el que le hace la paga, seguridad con legalidad, el Departamento de Policía Cundinamarca, y más específicamente en el municipio de Facatativá, se logra la desarticulación de una banda dedicada al hurto, a establecimientos comerciales, específicamente asaderos, supermercados, panaderías. Se da la captura de 11 personas por orden judicial y tres de ellas se notifican en centro carcelario. Estaban desde la cárcel cometiendo, seguían delinquiendo aquí en el municipio. Esta banda estaba siendo liderada por tres hermanos, le hacían inteligencia a las víctimas, a los comerciantes, y caía la tarde específicamente cuando ya tenían una considerable suma de dinero, pues llegaban y lo intimidaban con arma de fuego y le brotaban el dinero, el producido, o el dinero que tenían en el establecimiento. Estas personas también cuando salían de pronto a hacer alguna transacción, pues los intimidaban y le quitaban el dinero, que fueron judicializadas por hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte y tráfico de armas de fuego. ¿Todas las capturas son acá en Facatativá Mayor? Sí, se hicieron la mayoría de las capturas aquí en el municipio, son tres hermanos de aquí, de esta región, que se dedicaban a esta actividad ilícita. Mayor, hemos visto que últimamente están haciendo operativos de control y vigilancia para que no se incremente el uso o el robo de celulares. Cuéntanos un poco acerca de eso, Mayor. Sí, estamos haciendo planes permanentes dentro del marco del plan Choque, el que le hace la paga a seguridad con legalidad, con el fin de atacar a estas personas que se dedican al hurto de pequeñas cantidades. Esta última semana tenemos alrededor de siete capturas por hurto a celulares, por hurto a bicicletas. Tenemos más de 55 bicicletas incautadas en lo que va corrido de la semana. Estas bicicletas las incautamos por no tener o por no portar la documentación requerida. Las tenemos aquí en la estación a que las personas, cualquier ciudadano se acerque y pueda verificar si su bicicleta es hurtada o se la, de pronto por descuido, que es la mayor cifra del tema del hurto a bicicletas, las personas llegan, entran a un establecimiento comercial o puede ser cualquier tipo de diligencia, dejan la bicicleta afuera y otro aprovecha el factor de oportunidad y se lleva la bicicleta. Entonces invitamos a la comunidad, no solamente de Facatativá, sino de toda la zona occidente, porque el plan lo estamos haciendo en los nueve municipios que conforman el distrito 4 de Facatativá, para que se acerquen a las estaciones y verifiquen si esas bicicletas han sido hurtadas o les han sido robadas en cualquier parte de la jurisdicción. Y no solo esta semana, sino durante todo el año. Mayor, también vimos en días pasados un caso donde iban seis personas en un automóvil con armas de fuego. Quiero que nos cuente un poco acerca de ello. Sí, las unidades de investigación criminal, la SIJIN, capturan por los lados de la Plaza del Mercado a unas personas que se movilizaban en un vehículo con un arma de fuego y dos armas neumáticas. Creemos que estas personas están involucradas en algunos hechos delictivos en el municipio. Invitamos a la comunidad siempre a que nos informe oportunamente cuando vean alguna persona sospechosa, algún vehículo, alguna motocicleta, para nosotros poder reaccionar oportunamente y evitar que estos hechos se presenten aquí en el municipio y en toda la zona occidente.